Ok, buenos días. Vamos a iniciar esta reunión de la comisión de transferencia, de la gestión saliente, de la gestión entrante. Hoy vamos a hacer una reunión sobre los principales contratos que se están quedando pendientes. Está con nosotros el subgerente de logística, el señor Pedro Ruiz, y diferentes gerentes y subgerentes que tienen que ver con los contratos de género. Y pasaremos a eso. Podríamos comenzar a decir que no lo innova. Ah, ok. Y la actual seguridad va a llegar como media hora más tarde, creo. Vamos bien el orden entonces. Sí, sí. Por las 10 a todos. No, 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 no. Empecemos poco. Innova. Gracias. 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 Entonces ahora veremos los contratos A las 10 Si es que estamos bien de tiempo El tema de la OSI El jefe de la OSI me dijo que su actuación era breve Pero me darán ustedes las preguntas Si llega antes Ya se debería hacer una interrupción Para ver lo de OSI y seguir más bajo un contrato Y Pedro Ruiz había estado avanzando Con el pedido que nos hiciste De las problemas con las empresas Que están quedando con ellos Ahí va a estar Eduardo Y la Torre En 12 Bueno Tenemos el contrato con la empresa Innova Ambiental Contrato de Concepción que se suscribió En el año 2017 Inició Inició su ejecución en el año Perdón, 2007 Inició en el 2008 El 5 de septiembre del 2008 El plazo es por 10 años Que se vencieron Bueno, contractualmente se vencieron El 5 de septiembre Se venció el 5 de septiembre del 2018 Este año Pero había una cláusula Que nos permitía extender el contrato Por 180 días más Con lo cual el contrato Bueno, ha pasado a tener vigencia Hasta el 5 de marzo del 2019 Tenemos un monto mensual aproximado De 2.000 soles De acuerdo a la variación De la ejecución que se va dando Y las conformidades En este caso Las otorga la sugerencia De la empresa pública 2 millones 2 millones, perdón ¿Y tiene que avanzar un plan de promoción Para la próxima profesión? No Lo que, bueno Lo que se estuvo gestionando Era la renovación del contrato A pedido De esta empresa concesionaria El cual se cuesta el trámite Lo que sucede Es que hemos tenido La limitante De la regla de fin de mandato Por lo cual El mes nos recomendó Que no se podía aprobar Esa adenda En este ejercicio Sino En el ejercicio siguiente El cual se cuesta el trámite Está En este momento Se cuesta el trámite Para que ustedes tomen una decisión O sea Ya presentaron Las mes La solicitud de aprobación De adenda No Se han hecho las coordinaciones Con el mes Se han hecho las reuniones Se han hecho las reuniones Se han hecho las reuniones Formalmente El informe final Todavía no ha sido El mes Hizo unas observaciones Se han levantado las observaciones Pero no entiendo Se han presentado Con muchas observaciones Lo que pasa es que Cuando hay una Intención De Este De renovación Se hacen reuniones Conjuntas Con el mes Previa mes Entonces Entonces Dentro de esas reuniones Conjuntas Ellos Y las consultas Que hicieron Que ellos Recomendaron Que no se podía Pero solo por regla De fin de mandato O sea No combinado Sobre contenido De la venta Por contenido La venta Se ha ido avanzando Ellos han hecho observaciones Ya se les trasladaron A la empresa concesional Ya las levantaron Ahorita está En el punto de inversión Para su informe Y poder elevarlo Al mes O sea Para poder encontrar Levantadas las observaciones Y poder presentar Ya formalmente La solicitud Exactamente Y en esta nueva En esta renovación ¿Varía en algo La estructura del contrato? Si hay Hay una variación Que justamente Eso lo Puede explicar Roberto Básicamente La ley permite Un incremento En el precio De hasta 15% En este caso La propuesta Era de 13.50 Más o menos Y este Como contraparte Ellos también ofrecían Una serie De mejoras En el servicio Y es verdad Que el contrato Requiere una serie De mejoras A partir de que Es un modelo Que responde Al año 2008 Entonces Efectivamente A mi tiene Una nueva propuesta Yo le he alcanzado A Carlos Ahora en realidad Este Términos de referencia En donde nosotros Todas nuestras experiencias En estos ocho años Las estamos volcando En esos términos De referencia Para que ustedes puedan Capitalizar esa experiencia Y de alguna manera La puedan Plasmar En los nuevos contratos O en las incorporaciones Que quieren hacer Por supuesto Por supuesto Con previa Previa revisión De esos técnicos Pero se puede aprovechar Esa experiencia De ocho años ¿Cuál es la inversión Con relativa Que se puede Básicamente Básicamente Sobre Porque ahí Básicamente Es un servicio puro Claro Para que sea concesión Tiene que haber inversión Incorporamos Contenedores Soterrados Obviamente Una nueva flota ¿No? Camiones Cisterna Y barrido automático Mecanizado Pero en verdad Solo estamos apostando A la renovación ¿No? Porque si no Si el MED me dice No conviene la empresa Tengo que empezar De cero En plan de producción Sí Sí Bueno Ahí está detallado Sí Y en plan de producción Está detallado La Que consiste El servicio Que es La recolección Transporte Y procesión De residuos sólidos Recolección De maleza Generada Por el mantenimiento De las áreas verdes Y el Mantenimiento Conservación Y tratamiento De las áreas verdes Empieza Unidad y medida En cuanto a recolección Se paga En función A las toneladas La recolección Igualmente Por tonelada Y el servicio De mantenimiento De metro cuadrado Sí Eso es Unidad y la recolección Más ¿Ya te ha aplicado Unidad? Sí ¿Tiene cartas de pieza Eligente? Sí Por supuesto ¿Tiene que banco? ¿Basta? ¿De qué banco es? Ahm... Este... ¿Y gente Está el 5 de marzo Más los plazos adicionales Que dice la mano? Sí, todos los años Renuevan El de Petramaco ¿Cuándo estima usted que MES evita el informe de señal? Para que, digamos Sí No, de acuerdo al plazo de ley que tiene Son 20 días hábiles Una vez que ingresan Pero bueno No cuyo leo el MES El MES no cumple Sí, pero además Todavía no se ha presentado formalmente Hay que contar los 20 días Desde que se presenta formalmente Exactamente O sea, hoy Hoy tengo entendido que es una reunión Es extra Para ir al final Se han realizado coordinaciones directas Reuniones de trabajo Para ir al final Sí Otra pregunta La recomendación Esa es la regla final del mandato Solamente ha sido una recomendación Bueno, esta es la norma Hace una recomendación verbal No por escrito No, ha sido por escrito No, ha sido por escrito Hace consultas oficiales Y no se ha respondido en este oficio Sí queríamos avanzar en temas grandes Pero por eso es que hicimos la consulta al MES Incluso por un tema que era una renovación Y el MES por escrito Nos dijo que no Por eso es que dejamos incluso Al MES por escrito No hay multas 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 No 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 Todas las penalidades se aplican En el MES En el MES Que esa transferencia se había concretado Y la respuesta fue Como se dio la prórroga automática En un contrato Por 180 días Este Se había entendido que la entrega de equipos Al vencimiento era al vencimiento de la extensión Entonces lo que pedí era si había un documento al respecto Porque por la interpretación es el principio del contrato con ese tiempo Y le dije esto así como se lo comentó a usted Para que esté todo documentado Y no tengan problemas Ni ustedes Ni nosotros que recibimos Ni la empresa Ni la empresa Entonces yo También le hago la misma pregunta Porque Como quedaron ellos de enviarnos copias de ese documento Aún cuando han pasado dos o tres días Igual se los comento Para que todo esto pueda estar adecuadamente documentado Que en una radio ha trascendido ese tema Por si acaso O sea para estar prevenidos de ese tema Y probablemente Una forma de interpretarlo era que En septiembre se iba a entrar al equipo Lo que dicen Lo que me comentó el proveedor Es que era lógico entender Que iban a continuar con el equipamiento Porque tenían que seguir con el equipo Sin embargo También puede entenderse De que eso es factible Pagando un alquiler ¿Con qué otro equipo? No, no Sería con el mismo equipo Pero Hay gente A Lima también le ha dicho lo mismo También le ha dicho lo mismo Que debía al vencimiento de la fecha Debía devolverse Pero luego hay otra interpretación Que es lo que están diciendo ustedes también Que es que La prórroga ha extendido Y queda luego Sí Vamos a ver con la realidad Sí Por eso que Le cuento a todos los antecedentes Porque tenemos todo O sea La gestión de trate Tiene que recibir la posición De la municipalidad De la gestión Respecto a ese tema Que no quede en blanco Que yo llegue Y no hay una posición Y no va a servir a ambos Sí Yo creo a los tres Bueno Eso sería el resumen Del contrato con INNOVA Respecto a Perdón Perdón Una pregunta Aquí Los trabajadores de INNOVA También han demandado A la municipalidad De Miraflores ¿Qué es lo que se llama la municipalidad? ¿Qué es lo que se llama la municipalidad? Tengo entendido Que Sí Yo también recuerdo Que hay una demanda Y están argumentando De que Son servicios propios Que no 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 podrían ser Consididos Claro Que son servicios permanentes Pero ya han ganado ¿Qué es lo que se llama la incorporación? Era una lista de 110 trabajadores Revisamos la lista Y solamente Efectivamente De esa lista 16 Prestaban servicios En INNOVA En INNOVA Para Miraflores ¿Para Miraflores? Para Miraflores ¿No se me refiero a la incorporación? No, no, no Trabajadores de INNOVA Que permanentemente Prestan servicios En Miraflores Entonces Presentaron una lista De 110 Verificamos Solamente 16 ¿Cuánto se llama? Era unos Tres o cuatro meses Las personas Este Marina Tomó conocimiento Y eso Ahora tengo entendido Que ya han ganado una instancia Y que Miraflores Ha Observado Bueno Ese juicio En verdad Va para mal Porque ya hay un precedente De Que es una aberración Esa sentencia Porque esos señores Pagan Impuestos Pagan Seguridad social En la planilla De otra empresa Y no me explico Cómo el juzgado Ha dicho Que son trabajadores En el caso de Lima De la municipalidad De Lima Una aberración total Y encima Les han dado un premio Al sindicato Por haber defendido Esta aberración Y este Ahí he escuchado Que ocurre lo mismo En San Isidro Y en Miraflores Donde están reclamando Lo mismo Y en verdad La perspectiva De ganar Es oficio Que se va Preciso Se lo comenté A la primera En la reunión Con el proveedor Y creo que ellos Los que han impugnado La aprobada Está cantando El tema Sí A nivel Cuando el contrato Se inició En el 2008 Algún trabajador Algún obrero De la municipalidad O algún contratado De la municipalidad Se integró A la plana De trabajadores Desde y no Sí Sí Porque así Lo señalaba El contrato ¿Cuántos se hizo Por por alto? 150 personas 150 personas Ya Porque ahí Como Como se ha dicho En San Isidro También en el 2006 Se hizo un contrato Parecido Y se incorporó A todos los contratados Que eran de San Isidro Al concesionario Ha pasado el tiempo Y ya también Ha obtenido Una sentencia Por la cual Se dice que La municipalidad Ha desconocido Sus derechos Y ha tratado De tercerizar El trabajo Que directamente Ellos prestaban A la municipalidad A través de un service ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros No estábamos En el año 2008 No, no Independiente De un tema histórico No hay histórico Nada Para saber que hay 150 potenciales Que han En 2010 Nosotros recibimos Todavía 150 trabajadores 40 En 2011 Ya Este Unos 40 A 50 Un tema de oferta Y demanda Se han ido Desligando De las empresas Concesionarias Por un tema Del mercado En la práctica Otro criterio Es Trabajadores Que están En la empresa Nunca trabajaron Para la municipalidad Pero si prestan Labores Dentro del distrito Que ahí se ha identificado De esa lista De 120 Hay una lógica En ese momento De que Los trabajadores De la municipalidad Hacen las posiciones Bueno Continuamos con Otra empresa Que es Petramas En este caso Tiene la concesión Del servicio Barrido Lavado Limpieza De servicios Higiénicos Y de Movilidad Urbana En el detalle El objeto Del barrio De calles Avenida Parques Plazas Lavado de parques Parques Monumentos Impreses Higiénicos Movilidad Urbana Hay una Arenda Hay dos Arendas Segunda Tercer Y cuarta Que se tienen Por el ajuste De la Reuneración Mínima Rital El sentado El cual Fue Acordado Por un monto De 98.734 Y el Otro reajuste Por 49.791 Que eso es lo que Se paga adicionalmente De manera En las En las Valorizaciones Que se hacen Para Para la Contra Para el servicio Igualmente Aquí El contrato Se ha extendido Hasta el 9 de marzo De 2019 Los 180 días Que Que Como estamos Para el caso Innova Y Bueno El contrato También fue Suscrito En el año 2008 Perdón 2007 Pero lo sé Que comenzó a ejecutar En el 2008 Septiembre Por un periodo De 10 años Que se ha extendido ¿Qué tema Está en arbitraje Desde el marzo? Está en arbitraje El tema Del equilibrio Económico Que han solicitado El equilibrio Económico Ellos solicitaron Un equilibrio Económico El cual Le vamos a Le preguntamos También El Ministerio De Economía El Ministerio De Economía Dijo Que no correspondía Y que también Combió el contrato Y que no han llevado De la contación Eso ¿Tiene Procuraduría? Yo también Estratégicamente Ustedes están planteando Que hayan siempre Dos contratos ¿Por qué no Hay un solo contrato? No La historia Es que se hizo Una licitación Con varios ángeles De la gestión Y en la gestión Anterior ¿No? Así es Sí Y bueno Este Al momento No ya sé O sea Ustedes encontraron Esto Y hay dos contratos Pero Como su recomendación Ustedes que conocen El servicio Deben haber los contratos O es mejor haber Éxito O otro El limpieza Y jardín El servicio O sea Diferentes Mejor extender Los contratos No son limpieza Recojo Barrilido Por otro lado Jardines No como lo tenemos ahora No Ahora tenemos Ah ok Ok Tenemos recojo Y áreas verdes Claro Y el barrido Debería ser distinto Varias verdes Separado Y recojo Más limpieza Entonces En el nuevo contrato Cuando tengan que hacerse El grande Sería mejor Modificar el objeto Exactamente Sí Es mejor Para el servicio Claro Y separar Solo jardines Mantenimiento Jardines Es verdad Porque Básicamente La expertise De las empresas No necesariamente Aquel que hace Y empieza El jardín En este momento El lima Y va Cuatro Cinco Especializadas En jardines Y Veinticinco O treinta Especializadas En jardines Y acá ¿Cuál es la Inversión? Este Camiones Por qué No recuerdo ¿Y también Pasan la propiedad De la municipalidad Al fin del plazo? No recuerdo De esa parte De ese Sí Ellos tienen Dentro de su Estructura Esas máquinas Varedoras No recuerdo Básicamente Básicamente eso Es solamente Personal En el caso De Petramas No hay No recuerdo Si Petramas Retorna Retorna A Rojas Mendes El contrato No va a estar Claramente establecido Con un inventario En el caso De Petramas El contrato No dice Sí Si dice Sí Tiene ese cláusulo Porque hay dos Camionetas De Supermisión Las camionetas De Supermisión Son de nuevo De Petramas De Petramas De Petramas Tienen motos Ah Motos Sí Tienen que revisar Claro ¿Cuál es la inversión Y cuándo hay que reclamarla? ¿Qué tiene la realidad? Y cuáles De actividad De esos bienes ¿No? Si el pasado Ya Cuatro o cinco años Llega Todo está Todo Todo estaría Depreciado Todo estaría Depreciado Para los cinco años El contrato De diez A los cinco Se va a renovar Todo No habría Seleva potenciar No No está completa Seleva El contrato Prevé Que la transferencia Se da Con un título En óptimas Condiciones De servicio O sea Funcional Muy cualitativo Pero Funcional Claro Pero nos entrarían Bienes Depreciados Sí Pero es cierto Pero Ya depende De la estrategia De ustedes Sin Poder Concesionarlo Pero habría que Uberforear Las unidades Roberto Puedes suponer Que todas las unidades Son del 2013 Del 2012 Sí Claro Las que existen En este momento Contragrado Cisterna Claro De la media Este contrato Que están reclamando ¿Cómo se llama Reequilibrio? Pero ya Ya sale la voz Sí Ya sale la voz A favor De la monta A la municipalidad Pasaron 10 días Quedó con el tiempo Pero lo cual Quiere decir Que si había El malestar Si había El malestar De la empresa Respecto al tema Económico Varias veces Nos dijeron Que estaban A pérdida Y bla 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 Por eso Que tuvimos que hacer La consulta En el ministerio Y ahí nos dio la razón Creo que es explicar Porque en su renovación Ellos Habrían 150% El monstruo Y Innova 13% Pero depende Cuál haya sido La fórmula Polinómica De reajuste En la licencia El contrato De repente Innova Ajustó Cada año Y estos Quedaron un poco Atrasados ¿A ellos también Se les iba ajustando Igual Con lo mismo Una cosita Cuando Sale lo del sistema De inversión privada Había que registrar Todos los contratos De concesión Informar al MES Estos están informados O sea El MES Los ha calificado Como concesiones Tienen alguna cosa Más que no Nosotras concesiones Si el medio Lo técnico Bueno Igual he pedido El documento Había que mandar Un documento Cada año Se manda La situación En la que están Los contratos De inversión De propósito Hay un Módulo Ya En la que están La función Acá La municipalidad Los CEP Los forman Para cada proceso Ahora Ahora existe El comité De inversiones Que ha asumido Y asume Esa función De informar De todas De todas Es Claro Perdón Que ese comité Que no Que no Que se La teniente De salud Bueno Sí 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 Para la Señora Fátima Romero Romero Sí Para la Adriana Pérez Sí Bueno También teníamos En este caso El contrato De Teníamos El contrato De Con paneles Naxa Tengo un segundo Por lo que veo De los Tampos Estamos tomando 15 minutos Cada presentación O sea Que A las 9 Y cuarto Deberíamos Dar Todos los Contratos Nos pregunto Para ver Si podemos Adelantar Con la Voz ¿Cuántos Faltan? No estaba Tengo una presentación Por cada Contrato ¿Cuántos Contratos Faltan? Son Más o menos 8 o 10 Nada Nada 5, 50 Hay que Continuar Bueno En este caso Otra de las Concesiones Principales Que tenemos Me había pedido Que se indique Era el tema De la Concesión De la Fabricación Provisión Instalación Y Mantenimiento De Mobiliario Urbano Que son Estos Elementos Publicitarios Que hay En Las Calles Aquí El Mobiliario Consiste En Paletas Relojes Para Aeros Kioscos Y Señalizadores De calle Son Elementos Que están Ubicados En Diferentes Junto Del Distrito En Este Caso El Contrato De Diez Años Vence El Primero De Junio De 2019 Y La Contra Estación Por Esta Concesión Corresponde Un pago Anual De 34 435 5 Dólares El Pago Más o Menos Se Hace En Junio De Cada Ano De Acuerdo A Un Inventario Que Hace La Sugerencia De Obras Públicas Para Determinar La Cantidad De En El Periodo Es El Máximo Cantidad Es El Máximo Lo Que Pueden Ponar Porque A veces Hay Movimientos Hay Movimientos Re Publicaciones Que Se Hace Coordinadamente Con Este Contrato Fue Hecho También Durante La Alcaldes Nosotros Llegamos Hicimos Una Denda Para Reducir El Número De Mobiliario No Colocado En Realidad No Encontramos Los Beneficios Para La Municipalidad Lo Tendrán Que Ver Usted Con Los Beneficios Son Mínimo Pago Moto Pequeño Bajo No Han Estado Dispuestos A Moralizar El Mobiliario El Tema Del Color Por Ejemplo Era Un Tema Establecido Contractualmente Y Tampoco Querían Cambiarlo Cuando llegamos El Tema El Mantenimiento Un Tema Difícil Disatisfecho Alguna Vez Los Paneles Los Señalizadores Por ejemplo Se Hacían Grafit Les Decíamos No No Avanzaban Tuvimos Que Mandarles Una Carta Notarial Pero En Términos Contractuales Para Que Pudieran Poner Pilas Y Hacer Un Limpiado De Todos Los Señalizadores Y Volver A Pintarlos Por Ejemplo No Era Un Tema Simple Puedes Arreglar Lo Que No Estoy Hablando Hace Un Par De Años Para La Mejora De Los Señalizadores Que Cayen No Hay El Contenimiento No 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 Hemos Estado Satisfecho Estos Ocho Años Pero Venía De Antes Tendrán Que Revaluar Cómo Se Hace El Futuro Porque Lo Otras Empresas Claro Ofreciendo También Teníamos Este Candado Digamos Hay Exclusividad Si Hay La Exclusividad No Se Permiten Otros Anuncios Del Mismo Tipo Por Ejemplo Paraderos A veces Ha Venido Alguna Empresa Diciendo Te Pongo El Paradeo Pues Siga Con Wifi Panel Verde Vamos A Trabajando Y No Se Tiene Ninguna Causa Para Contar No Se Cumplía Lo Mínimo La Profecia Con Lo De Contar Que No Había Mucho P Sí Claro Estaba Colocado Desde 2008 2008 Ya se Inició La Pusieron Sus avisos Cosas Cambian Pagan Puntual Entonces Cuando llegamos ¿Qué había pasado? Que digamos La municipalidad No se había puesto De acuerdo Con Hay 16 relojes Con 5 relojes Más En la solicitación Le dijimos Que era suficiente Y cortamos Lo nuevo Que faltaba Porque Eso Implica Más Publicidad De ellos Y La Contaminación Visual Todo Más Publicidad O Las Paletas Por ejemplo Hay un Número Establecido De Caras Pero El Reverso De las Paletas Que se Le daban A la Municipalidad Y Lo Utilizan Para Hacer Pero El Reverso Hay una Comunicación Incluida Podría Decir Pero Vamos Más Allá De Lo Estrictamente Que Tienen Que Contribuir Para Las Campañas Tributales Creo Que son Tres O Cuatro Veces Que Podemos Cambiar Las Contratadas En Paletas A Puesto De Para Una Campaña Así De Un Tema Se Utilice De Tema 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 Clear Channel Clear Channel A cambio de razón social Y los propietarios Y este Rocío Martínez Es la persona de Clear Channel Con la que ha habido la relación Y el teléfono Y las coordinaciones Se hacían a través de la gerencia de desarrollo urbano Eso también es concesión Sí, es una concesión Tampoco es grande promoción Eh, no Todavía no sé Lo de Clear Channel Lo de los paneles Porque también hay que hacer otro proceso de concesión Hay que empezar desde cero ¿Rocío qué? ¿Rocío Batella? Sí Ayer vi en la que veía ese tema Y a través de la agencia de desarrollo urbano Normalmente se hacen las Coordinaciones de los temas De los urbanos Todo urbano Sí, bueno En cuanto a los contratos principales que tenemos Estratégicos y por monto Son los contratos de servicios De transmisión de datos Para cámaras de video De originación Actualmente tenemos tres contratos vigentes El contrato complementario número 4 El 2018 es un contrato derivado de De un contrato que se firmó en 2014 Eh, también tenemos el contrato 70-2017 Que es para interconexión de 42 posiciones Y el contrato de 139-2014 Que es un contrato para 70 cámaras de video Y en la ciudad Eso por el primero Contrato complementario Número 4 Que deriva del contrato Que se firmó en 2014 Para la transmisión de datos De 96 posiciones Y mejoramiento de equipo de videovigilancia En 2014 El contratista es América Móvil Este contrato complementario Fue suscrito el 2 de mayo de 2018 Se derivó el proceso Concurso público del año 2014 ¿Qué pasa? ¿Por qué se firma este contrato complementario? Porque ya estando por vencer el contrato Derivado del concurso público de 2014 Se convocó un concurso público Para la continuación de este servicio Sin embargo, ese Los términos de referencia de ese contrato Se plantearon para 36 meses Y cuando estábamos en ese trámite Hubo una recomendación del órgano De conducción institucional Indicando de que se excedía La regla del mandato Se tuvo que declarar la anulidad Y reformular los términos ¿Se ha hecho un proceso por cuántos meses? Este contrato va a vencer Es por 8 meses Y va a vencer Pero ya está bien el proceso Hemos convocado Hemos convocado Una aplicación simplificada Que sea solicitada por 90 días Y es solo por cambio Y para que Ellos van a tener tiempo Para poder hacer su concurso Y que calcen con esos 90 días El día 91 empiece el nuevo contrato Sí, sí Para hacer un nuevo proceso de selección A ver El contrato regular El genérico vence El primero de enero Exactamente Vence Vence Y ahí no está La prórroga Ese es un adicional Es un contrato complementario El contrato complementario Se suscribe En tanto se termina El trámite Del proceso Que ya se ha convocado En este caso El proceso se convocó en mayo Pero debido a temas Administrativos Creo que Declarar la anulidad Se han reformulado Los términos de la presidencia Y ahora En este caso La presidencia ciudadana Solo ha requerido El servicio Para la continuación De De la operatividad De las cámaras Ya existentes Y eso es solo Por 90 días Pedro Una pregunta Ese proceso La presentación De propuestas Es hoy día Si ¿Cuántos se han registrado? Se ha registrado Solo la empresa Claro América Móvil ¿Qué es la que Viene servicio? Es la que actualmente Viene servicio Entonces El plazo de consentimiento En todo caso Sería hoy día mismo ¿La buena pro es hoy día? Hoy día es No Hoy día es la presentación ¿Y la buena pro? Y la buena pro es ¿Y hoy? ¿En tres días? En tres días ¿Y habría que coordinar En todo caso Con la empresa Para que traigan Rápido sus documentos Para que suficienten Los contratos? Ah, sí, sí Teniendo en cuenta Que el primero de enero Nos quedamos en contratos Sí, ya hemos hecho El estimado el cronograma Y sí Se han hecho Para que en calce Pero tienen que saber Que el comiso es enero Entonces tienen que hacer El concurso Para Para el día 91 No, pues las bases Las bases nuevas Las tiene que hacer La nueva Bueno No, pero No han hecho Nadie se detestó La referencia Si tiene las bases Del concurso inicial Que comprendían Muchas más cosas Y ahí este Ese concurso Que fue declarado Nulo Tiene bases Exacto Y esas bases Hay que ponerles A conocimiento Para que puedan ver Y cambiar Claro ¿Para qué voy a Siguiente con ustedes A pensar? Hay que darles Eso también Solamente para aclarar Que esto La ampliación De esto Es solamente el servicio Solo el servicio Para que pueda Continuar Y el concurso Era con cómplica Claro Y podría cámara Sí Y hay trambamiento Pero Entonces Ustedes le dan Por favor La base De estas nulas Para que Nos voy a enviar A los enviados Las cargas Arturo Pedernito Veo que también Tienes un proceso Un contrato Para la adquisición De cámaras En instalación ¿Es esa parte? Sí Esa parte Ya Hemos hecho El estudio de mercado Actualmente Hemos solicitado La previsión A A la sugerencia De presupuesto Todavía estamos A la espera Y una vez que Que se tenga La previsión Se va a incluir En el nuevo PAC El proyecto PAC Para que ustedes Ya lo puedan Lo evaluar Y lo puedan Buenos días Una consulta El monto de contrato Puesto en 90 días Para esta inversión Igual va a ser Sobre lo que están Proyectando Sobre 300.000 mensuales ¿No es cierto? No, porque es solamente Servicio Servicio, nada más Servicio Servicio y transmisión Y las nuevas cámaras Que han proyectado Aquí Vienen como reemplazo Más no Para ubicaciones nuevas Son la ejecución De un proyecto De inversión pública Esa es la ejecución De un componente De una inversión pública Que está propuesto Para aquellas cámaras Que ya es un libro Y ya tomaron su OPSA Tenemos 304 cámaras Funcionando ¿Está completamente operativa? Colocando Carlos Digamos que todo el parque En el sistema de vigilancia Porque es un sistema No solamente es un objeto De un accesorio Está operativo Todo el equipamiento Está completamente operativo ¿No hay ninguna cámara En este momento Que esté Toma logra ¿Para? No No Ninguna ¿Puede haber algún mantenimiento? No Si en el transcurso del día Se puede efectuar algo Por fibra Por energía En 24 horas A máximo 48 Está solucionado Ahorita todo está ok ¿Y el proceso de adquisición Incluye la reposición El cambio de cámara O solamente es La adquisición del bien? No Es como instalación Con instalación incluida Una consulta Las cámaras Que estaban dentro De este servicio ¿Cómo quedan Al vencer el servicio? Son propiedad De la policía Muchas de estos contratos También son provenientes De distintos proyectos De inversión pública Por el cual se ha adquirido La cámara Y están dando el servicio Al terminar el contrato La cámara son de propiedad De la municipalidad Y el contrato Incluye software Perdón Las cámaras Sí El contrato Este ahorita Es el de óptica Lo que tiene que ser Pasado Ambos Ambos tienen un software Y el software Para cierto tipo De acción Eso va evolucionando En el tiempo Sí El software Es un equipo Muy robusto Que nos permite Actualizaciones constantes Conforme La tecnología Va avanzando Y también Una certificación Al operador Y a los Supervisores Que manejan En el sistema Si se amplia la cobertura Por ejemplo Si solamente Digamos En el extremo De picar Las placas Entonces El tema Visual Incluye No Es Lentamente Mi vigilancia Lo que usted Estaba mencionando Era la formulación De esas bases Que teníamos que hacer Para el futuro Proyecto Macro Ahí teníamos Considerado Completar Cámaras Cámaras Con lector De placas Con reconocimiento De oro facial El software Que incluye Las fuentes Son de propiedad De la municipalidad Los discos duros Son nuestros De su servidor Se refieren A los programas Fuentes Se refieren A los programas Del sistema Es un software De propietario De un extranjero Solo se paga licencia El licenciamiento Es anual O lo tienen Indefinido No existe Licencia Para el software Es gratuito Sobre Lo que es La plataforma Indigo Tanto es así Que lo replicamos En las comisarías En la compañía De bomberos En el hospital Casimiro Y en las bases De los locales De seguridad El 105 Y el C4 Del centro Confección De Cerra Morca También estamos conectados Con el Sin costo ¿Podemos saber ¿Podemos saber El número de cámaras Que son más antiguas? O sea Por decir Tengo De las 309 Tengo 50 cámaras Que todo 10 años Toda la información Son 80 80 cámaras Que son las más antiguas Está posicionado Por contratos ¿Y qué año Tiene 2013 Las cámaras Más antiguas Son de 2013 2013 2013 Todas son Confibra óptica Todas Toda Toda La integración De comunicación Es confibra óptica ¿No? Este El El H-Banda También es Es amplio Para Para No 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 tenemos nada Para el enlace Todo es posible Lo importante Que hemos podido Integrar las comisarías Y luego menos Que eso nos da Una corresponsabilidad Mayor en el Afecto operativo Yo creo que es muy importante Que cuando Tenemos un tema de video Sea Correspondido También con la policía Eso nos da Una Digamos Tranquilidad a nosotros De que los hechos Que se estén visualizando También la policía Los está viendo a la vez En un espejo Los policías Tú también César Una consulta Con respecto a las cámaras Que vienen del año 2013 En los diferentes procesos A la fecha ¿Cuál es la mejor En el alcance En la cobertura De la cámara? O si Metros O si Centros metros Con respecto a la versión Del 2013 Y las que han considerado Para este nuevo proceso ¿Cuál es el alcance? Es la nitidez Y la resolución Porque los alcances Van a ser los mismos Recuerda que en el patrón Y en el factor De un tema De biovigilancia Va a ser la altura Y el radio De acción Que hay alrededor Árboles frondosos De repente muros Que hacen las casas Que se yo ¿No? Mucho va a depender De esa facultad Claro Pero mi alcance es real Porque hay cámaras Por ejemplo Que me dan una cobertura Defectiva De 200 300 metros Donde yo pueda identificar O una placa O un rostro Usamos a cámaras HD No hemos entrado A usar una cámara De 4K O ultra 4 o 5K Porque creemos Que debería ser Muy costoso Para la función Nuestra Decidora Que es preventivo Claro Podría ser No lo Llevamos al plano De 4K Pero me refiero A lo que han proyectado En esta compra De las cámaras De renovación No Igual El mismo margen Ya Es suficiente ¿No? Ok Y lo que han contemplado Incluye software De reconocimiento Para la cámaras No Eso es considerado Pero en el Proyecto macro Que íbamos a hacer Pero en el actual Que tenemos Tenemos 120 cámaras fijas Que esas si tienen Un comportamiento De hasta 5 niveles De videoanalítica Que es para Vehículos que se traccionan En las calles Y no se mueven Por más de 20 segundos O en las rampas O hacemos Un cerco perimétrico Para que alguien Y en el proyecto De inversión Hay elementos Que quedan pendientes ¿No es cierto? Sí, sí De ejecución Para que puedan conocerlo Para poder ejecutarlo Tenemos un Excel Con todos Por componentes Con cómo han sido ejecutados Con sus ejecutivos procesos De selección De sus contratos Y los componentes Que estarían pendientes Para ejecutar ¿Qué componentes Quedan pendientes? El arreglo Del mejoramiento De las bases Tanto de la base Canina La base número 1 La base número 3 En la base número 3 El área de obras públicas Ya avanzó Con el expediente técnico Ya nos sirvió Un plan Para poderles presentar A ustedes Y ustedes ya Vean Porque eso está programado Para el año La presentación La presentación es No vamos a ver Los principales contratos En ejecución Pero los que están En la operación Los vamos a ver aparte Los que están próximos A desplazarse Pedro ¿Usted lo está preparado A usted? Sí, sí ¿Está bien? No, o sea En concreto La relación de contratos Si lo tenemos Se lo puede alcanzar No lo tengo acá Una consulta Una consulta Tiene en cuenta Que el servicio actual Con las cámaras La interconexión Entre las cámaras Es a través De un servicio De fibra óptica Para el nuevo proyecto PIP ¿Cómo va a ser La interconexión? De las nuevas cámaras Igualito Va a ser un servicio Ampliado entonces Para el PIP ¿Se va a contratar Un servicio aparte Del que ya existe? No El proyecto La idea del proyecto Completamente es La decisión Es instalarlos En los puntos Que ya están Establecidos Allá dentro De la extensión Del servicio Exacto Puesto que En el otro proyecto Macro Que es muy aparte De la inversión La inversión pública Es la posibilidad De ampliar El margen Con puntos estratégicos Pero igual Al ser nuevos puntos Al ser nuevos puntos El proveedor No te va a A borrar el canal Ese proveedor En la nueva licitación En el nuevo estudio En el mercado Se verán los nuevos Propos Por ahí Claro Eso si yo Lo vamos a poder Ustedes Ilicar Y tomar La vuelta Reconocido Probablemente Ustedes ya tengan Un avance Si tenemos Todas las bases Con presas Tenemos el criterio Un bien Marcado Lo mismo Y cuando veamos El avance Así es De repente Como un antecedente Los puntos Que decidimos Donde se iban a colocar Fueron compartidos Con la policía Con el banco De seguimiento Delincuencial Y la estadística Integrada De ahí Nacen Esos posibles puntos Que están en relación Donde se iban a colocar Esas futuras cámaras Esa estadística Integrada Es una base Conjunta Con las dos comiserías Y nosotros Para hacer un mapa Delito Al 100% Prácticamente Entonces En base Se colocan Las cámaras De acuerdo De acuerdo A la zona Roja Una pregunta Nosotros en Lima Con las cámaras Trabajamos Con el Con el transporte urbano Y le ponemos Fotopapeletas A los colectiveros ¿Ustedes hacen eso Carmen? Desde la cámara Le toman la foto A la plata A la plata ¿No? Y por el patrito Ponde su letrero Ahí colectivo Y es Alequipa Y le ponen una foto Y eso va Le ponen sus multas Lo notifican Los inspectores De tránsito Salen con sus cámaras Especiales Y toman Directo Indirecto La cámara nuestra Solamente es Vigilancia Con relación A la seguridad Pero si se podría Hacer eso ¿No? Si Todo se puede hacer Si El sistema Permite hacer Todo lo que Tú estás indicando No habría Ni problema ¿Cómo van a hacerlo Oca? Como habría Todo esto Lo hemos hecho En el flore Lo haremos En Lima ¿No? Una pregunta Las unidades De las cámaras ¿Se han detectado Que hayan sido vulneradas En alguna oportunidad? Nunca hemos tenido Un incidente De esa naturaleza Por más que Las cámaras Primero hemos visto Que se ha dado Su calidad Con housing Antifaldálico La altura Del estándar Dentro De los Dentro De los Respetando Los niveles Internacionales Sobre los Nueve metros ¿Cómo van a tener El reporte De los últimos 12 meses Donde se comprueba Que no ha sido vulnerada? No Por ejemplo Estamos a punto De internar Las cámaras Antiguas Viejas Que estamos Dando de baja El housing La carcasa La puede ver Se ve Desgastada Por el tiempo Por la sociedad Pero Nuestro sistema Ha sido vulnerado En la parte Tecnológica Como anécdota De repente Les puedo convertir Que cuando Las policías O las fiscalías Nos han citado Para pedir una copia De video Nosotros Nuestro video No lo alteramos Ni lo editamos Del servidor Es extraído La copia fiel Y entregada Sin ninguna Dislusteración Y ¿No te va a hacer La pregunta? No, no César César La pregunta Por favor La pregunta No 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 Tenemos informe Para sacar La transmisión De datos Y esa La parte Del servidor La parte Seguridad Ahí sacó El log Los últimos seis meses Y ahí Y los que han Existido Porque Ah Y la tarde Si Allí ven El real El musical Han sido De bien De Eso Eso No fue Lo que Claro En todo caso Por accidente De tránsito Si Chocan Contra la base De la cámara Entonces Así No está De un medio De un medio Así como Existió En Santa Cruz Con el tema De iluminación Aquí Ha habido Automanálico De robo Aparte De los accidentes De robo De cámaras No Y si hubiese El contrato Lo prevé Para La empresa Asume Inventamente Fíjese Es que es Diferente El tema Físico La cámara La cámara Es que En un poste Distinta Está más alto Y el tema De la Luzlet Los controladores Han estado Más al acceso A las personas Y más No son tan altos Son tres Tres contratos Sociales Bueno Como expliqué Al inicio Son tres contratos Los que tenemos De cámara De los cuales No estaba hablando Complementario Dos contratos Uno Que es con la empresa Hospital Technologies Que se firmó En este Perdón A finales de 2017 Y va Hasta el 31 de enero 2021 Está el importe De los 10 millones Está el importe Anual Perdón En total De 10 millones Y mensualmente Se paga 281 Pero una pregunta Hay algún Contrato En el cual Estemos incumpliendo Las normas Respecto a los plazos ¿En el caso De cada mandato? No De todos De todos Los contratos Lo que sucede Es que A inicios Del año Se suscribieron Se tomó La decisión De De suscribir Contratos Algunos que llevan Para Y para El ejercicio Siguiente O sea El ejercicio Sin embargo A raíz De la No De la Comunicación De la OSI Nos recalcó Ese tema Ok ¿Cuándo Pueden haber sido Firmados Los últimos Contratos Que exceden El año? Hace el mes De mayo ¿Vamos? Ya Entonces Después de mayo Después de mayo No hemos hecho Contratos Pero los han ajustado A marzo Todos Porque la regla Es durante Todo el último año No se preocupen Durante todo el último año No pueden hacer A marzo Escúcheme Yo quería Dejar claro Que nosotros Como gestión A diferencia De lo que está Haciendo la Municipal de Lima Hasta hace unos días Lo pongo como anécdota Nosotros no estamos Intendiendo la norma Después de la Osea De la Osea Y a veces Yo sí quería Queda claro Y por eso Se lo pregunto A Pedro Que tuvimos La observación De la Osea En mayo Y ahí Se repararon las cosas Algo se reajustó Se pararon Ajustaron plazos Entonces Pedro ¿Se ajustaron plazos O hay algo Que no se ha ajustado? No Osea Llegaron los plazos Hasta el mes De mayo O mes De marzo De 2019 Ajustamos plazos Antes de convocar Los procesos En el 2019 Osea Hay contratos Que vencen Hasta mayo Del 2019 Todos Si Pero ese dice Junto Si hay Convocados No Pero ha sido Convocados En el 2017 Claro A ver Nuevamente Nuevamente Por ejemplo Hay algo Convocado Entre enero Y mayo Que nos hizo La observación La ósea Que vaya Más allá De marzo Abril No Pero antes 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 Que se Como Salvo El tema Perdón Si me acordaste El tema Este de acá Claro No Este de 2014 El del 2017 No El que tenías antes Optifas Se firmó Noviembre 2017 Optifas Noviembre 2017 Ya Por eso Entonces Pedro Nuevamente Hay algo De enero A mayo Para que sepan Que exceda Ese plazo De marzo Del próximo año De enero A mayo De este año Que se hace Un contrato Que exceda Sí Tengo una relación Por aquí Lo tienes Eso sí Que lo vea Ya Ya Lo ¿Por qué? gasto corriente pero hay algo que te acuerdes nosotros habíamos convocado el proceso de radio tetra por 24 meses justamente por la regla de fin del mandato se declaró la anunidad de ese proceso y se volvió a convocar para un periodo de 8 o 9 meses 9 meses pero hubo un retraso en la convocatoria y el proceso recién se atuvió en el mes de agosto en ese caso hubo un día de haber concurso de radio tetra tenemos esta norma de fin del mandato se atrasa el concurso y por eso es que el plazo vamos allá aparte también se ha tenido una programática en todos los concursos desde el 2012 con la radio tetra siempre hay un participante que nos retrasa todos los procesos y nos alarga los cronogramas pero ese sí pasa pero el proceso jurídico te revise porque tú puedes irte fuera de la regla del mandato cuando son servicios sociales yo lo sé pero el ministerio de economía cuando nosotros hemos hecho una consulta nos ha dicho que algunos temas no deberían pasar incluidos pero te lo habrá dicho en el marco de educación privada no te lo obtendría pero te lo ha dicho el asesor jurídico del mes te estoy dando el esquema de que el asesor jurídico si te acredita que es un servicio esencial tú no puedes dejar desabastecido entonces la regla de fin de mandato no es así de estricta yo lo tengo claro pero lo que sí quiero para todos es que acá tenemos un tema de transparencia y no hemos querido dejarnos a ustedes con un contrato que he visto sí en otros sitios como una intencionalidad que pueda prestarse a más de las acciones por eso es que hemos parado algunas cosas ustedes verán cómo cobran incluso te dije alguna buena pro que pueda darse cuando ustedes entren para que no se preste ninguna susceptibilidad bueno algunos casos con exceso con exceso en el caso de la cuponera ¿de la cuponera por qué? porque se está dejando para que el concurso que ahora el conmojado era para enero pero se ha podido coordinar con la que se ha organizado no, 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 no siempre lo de la cuponera la cuponera se está evaluando hoy día no pensé que era la no, ayer fue pero no no, no ah, perdón solo se presentó un botón ya creo que no, no pero la cuponera ¿lo estamos atrasando? no, no, no estamos calzando sí, dijo la cuponera no lo estamos atrasando no, no al revés se ha adelantado se ha adelantado para que esté listo así o sí claro ya, pero inicialmente estaba siendo considerado para que estos procesos se puedan hacer en dinero pero la coordinación es permitido la ejecución la ejecución bueno bueno, este es un caso del que estaba comentando que se tuvo que reformular era inicialmente por 24 meses el servicio y debido a esta regla de fin de mandato se modificó para 9 meses hubo también un retraso en el proceso lo cual significó que el contrato lo firmásemos en septiembre con lo cual el vencimiento va hasta 11 de junio y era justamente para darles un tiempo de que pudieran gestionar un nuevo concurso y bueno continuar con el servicio si así lo considera el importe es 725 mil mensualmente se paga 80 mil son detalles de servicios son 310 unidades de servicio de radio 200 servicios de radio de radio de comunicación localizada con PPS incluye equipos y el alquiler de 520 baterías para estos radios de comunicación como respaldo se me quedó algo además de la cuponera ¿alguien no está informado de que se declaró de cierta porque el producto había cumplido con la comunicación? estaba el comité especial estaba evaluando le había pedido la subsanación al proveedor al único que se ha presentado y este tenía que cumplir el último dato que tenía es que se iba a declarar si lo creo que lo hicieron ayer se ha declarado de cierto y ¿cómo se llama el proveedor? gráfica acá y yo creo que es el mismo que tiene en el SAT y parece que es el mismo problema que tiene en el SAT de Lima igual con el mismo proveedor bueno es el mismo que se presenta acá pues se va a hacer el libro o sea parece que no han entregado ese claro de documentación y en Lima también se está en el caso con el mismo proveedor en este caso nosotros estamos ya previendo para convocar inmediatamente pero de acuerdo con el programa que tenemos se estaría adjudicando los últimos días de diciembre para que pueda sufrirse con el documento ya los primeros días de enero pero la entrega de la cuponera sufriría un atraso entre 7 y 10 días nos han comentado no sería la entrega para 15 digamos si fue esta la fecha sino 10 días como usted en enero yo creo que es manejable pero hay que si ya se están haciendo los ascursos ya se coordinó con el señor Robert que es el gerente de seguridad de administración tributaria Miguel si Miguel Robert y este bueno estamos avanzando y ese es el inconveniente que hemos tenido ok y a un proveedor que casi es recurrente mira falla en documentación el anterior que tuvimos era la empresa de Nokia que bueno en este caso no se ha presentado porque igual también se ha presentado creerse no se ha presentado por el que ha estado participando en el tema de la no se como se explicó el tema de las elecciones últimas que han habido y eso no que han impreso la data variable del panón electoral por eso no han tenido ya pero es casi parecido con los chinos llegan a salir una compra de una empresa peruana cuando la empresa peruana está acostumbrada a exportar 10 toneladas y el chino pide 1000 toneladas bueno este es el caso que te da en el que aquí tenemos un servicio principal uno de los servicios principales es la telefonía fija que es un contrato que ya viene desde el año 2016 por 36 meses y su vencimiento va a ser el 11 de mayo de 2019 este servicio comprende la telefonía fija también tiene interconexión de locales y la interconexión de parque el área de sistemas pero lo único que yo te medía es si en todas las láminas nos ponen los mandatos ah ok los contactos de las empresas una consulta yo tengo entendido que eso vence en abril primero de abril ese servicio el servicio ahí abajo se indica que se ha iniciado el 12 de mayo son 36 meses terminaría el 11 de mayo de 2019 12 de mayo de 2016 de repente de repente lo que pasa es que en el contrato puedes evitar lo que pasa es que dentro de los contratos hay un periodo de implementación e instalación de repente por eso es posible igual que lo vayamos ok todo esto va a estar acompañando de a el contrato de hecho de hecho ya con Carlos estaba atropellando a este proceso en sí estoy colocando mejoras que me estoy juntando con él para que dejarle como buenas prácticas o mejoras que he visto bueno ahí está el detalle muy general en el contrato en sí mismo ya está el detalle específico de todo lo que consiste en este contrato eso también se lo podemos alcanzar otro de los contratos también de servicios principales es el servicio de internet en el año 2015 y va a vencer en el mes de marzo el detalle es un acceso dedicado simétrico internet con h de banda de 50 megabytes transporte de fibra óptica subterránea tiene varios componentes equipamiento y sus adicionales que son soluciones de seguridad a la administración centralizada y todo lo que todo hace tiempo que requieran al igual que el contrato previo en este inclusive estoy colocando mejoras por ejemplo 50 que tiene ahí ya es suficiente para la municipalidad y eso lo hemos evaluado en el tiempo dado que el internet no el tráfico aumenta hay mejoras y eso lo estoy sustentando con algunos análisis que he hecho durante estos meses y eso también estoy dejando a Carlos para que lo tomen en cuenta y un borrador de lo que lo que hay saturación sobre todo para si hay algunas mejoras que ahí les voy a plantear en vista de la experiencia que tenemos después una pregunta en este servicio internet no está si debe haber otro contrato un bancarré para el tema de la transmisión de los ingresos secretarios de los bancos si tenemos un contrato de bancarré que está fuera de fuera de la ley de contrataciones es un contrato exclusivo que bancarré está excluido de la normativa que se suscriben todos los años si actualmente está vigente no lo tengo acá porque el monto es 5 mil soles mensuales y hasta cuando está ese momento va hasta el mes de abril no lo recuerdo no lo puedo contar el detalle no, para asegurar la transmisión de los datos y los pagos en bancos que se ven en línea presionó de la policía que no hay más que se ponga un buen sí un contrato especial que tenemos digamos no, para decir a lo que mencionas a usted el tema yo conversé con Carlos y ahí estoy proponiendo unas mejoras a ese esquema de comunicación que existe hay algo que tiene que validar con el problema que hay mejoras que hemos visto en este tiempo lo que tenemos es importante entonces al contrato no, no al contrato a lo que se nota sobre el detalle ya el tema es importante por favor Eduardo ¿me han fijado fecha de reunión de trabajo de estar ahí con Pedro? continuamente estamos coordinando continuamente me está pasando toda la información que yo requiero la tengo entonces esas cosas son continuas le voy a hacer la pregunta ¿han fijado una fecha para que visites en su piscina? ah no si en esta semana en esta semana el me va a decir todo el momento lo voy a visitar despejar dudas esa cosa porque recuerda que ellos van a Lima y sus tiempos también van a estar limitados por eso por eso es que le estoy diciendo a Pedro que en el docas donde en este momento lo visito voy a hablar es importante para no cruzarnos porque nosotros le decíamos a la gente de un año en octubre que es importante comenzar con el auditorio para que ustedes tengan todo el tiempo hasta 10 años cuando la lleva porque era previsible que Lima hace mucho más tiempo que en la actual de la noche también tenemos el contrato de telefonía móvil empresa Claro este contrato si es anual se firmó en marzo de 2018 por 12 meses y va hasta marzo de 2019 el importe total es 250 mil soles y el mensual 20 mil soles consiste en 440 equipos que la empresa los da préstamos en una bolsa de 60 minutos mensuales y unas líneas de 448 hay 8 líneas que no son equipos son solo líneas que sirve para el tema de las líneas de los teléfonos que son 8 líneas que son tienen un nombre especial son las LICEAS que sirven para hacer llamadas desde los equipos de teléfonos fijos a celulares que son manejan plan anual claro en el plan anual vamos a considerar los procesos que se tienen que continuar estos servicios de acuerdo a nuestro programa perdón en enero tendrían que convocar y por el voto hasta podría ser una orden no directa no habría fraccionamiento una consulta en el tema de internet por ejemplo que vence en marzo y sabemos que hay 90 días del proceso para implementar el servicio debería haberse ya convocado o adjudicado en enero porque si no si empezamos el círculo de estudio de mercado en enero la adjudicación todo hasta febrero marzo la implementación va a demorar como 3 meses igual porque es lo que demora en promedio un proveedor implementar todo el equipamiento de internet hemos tenido la limitante bueno ya se ha hablado de la regla de fin de mandato en este caso el estudio de mercado se puede hacer en enero y convocar en febrero y suscribir el contrato complementario para poder cubrir la base complementaria entonces ninguno de los servicios ellos no se van a quedar sin ningún servicio porque hay la posibilidad del contrato complementario claro y además este es un plazo de 36 meses entonces el contrato complementario podría ser hasta de un año eso ya depende de los negocios que le den eso es eso que esté claro no es que en marzo no es el servicio porque también podríamos saber qué casos son convocados y has publicado pero lo que sería bueno tal vez es encontrar una solución en medida de que todo lo que venta en febrero en marzo es una propuesta de acciones que ustedes pueden realizar y todo lo que pueda avanzar hasta el dejembre pero existen los contratos anteriores pueden perder sí todos los que no se ven los mismos modelos no se ven pero no lo pueden perder es un tema de dos que hay que checar no pero el complementario no es que se vaya hasta el final el complementario se puede cortar una vez que se suscribe un nuevo contrato sin duda pero lo pueden hacer para lo ver y dar por dos tres meses claro no necesariamente te tienen que ir al 30% exactamente entonces el máximo es el 30% pero no se debería estar en tres meses bueno otro de los contratos que tenemos con sistemas es el servicio de alquiler de computadoras con alquiler de 329 computadoras de tres tipos diferentes viene con armatilimiento y soporte técnico este contrato se firmó en diciembre de 2017 y bueno va hasta 19 por el periodo de implementación va hasta el 19 de enero de 2019 el trato que tiene 12 meses es el importe de 235 y mensualmente pagamos 19.540 Pedro ¿estas máquinas están distribuidas en toda la construcción? no hay valor en la posibilidad de comprar en vez de alquilar ¿hace cuánto tiempo tienen máquinas alquiladas? no, siempre desde que nosotros llegamos en 2011 son estos análisis que se hace si conviene alquilar a comprar decidimos que era conveniente el que era el que era claro por el tema de la observación tecnológica que las máquinas ¿cómo es adicional para cuánto tiempo de año? un complementario más o menos para tres meses o sea el informe tendría hasta abril si o si no bueno por el moto vemos que es un moto mensual de 19.000 se puede hacer una orden ahora para que se pueda hacer el complementario con el proceso convocado porque eso no puede ser complementario entonces nos quedan pocos días entonces queremos iniciar el estudio de mercado y convocar el proceso para poder hacer complementario por un mes o dos meses que dure el proceso si te digo que está elevando ayuda logística la propuesta y lo valió un poco sí sí porque eso es un poco sí porque si no no puede trabajar bueno eso era lo que nosotros habíamos planteado como contratos que de repente querían ver eso es lo que también me pidieron que informe no sé si ya estaría ¿quién o no? ¿qué es lo que se puede hacer? no el tema de combustible tenemos tres combustibles gasolina 90 de 95 y dice hay una situación que se nos ha presentado en el caso de gasolina 90 que es un combustible que consumimos a comparación de los otros ahí hay que que consumimos poco son pocas las unidades que utilizan gasolina 90 y poco a poco van se levantando de baja porque ahora los vehículos vienen gasolina 90 ¿qué es lo que supongo que utilizan las máquinas de gasolina ahora si también entonces ¿qué ha sucedido? que tenemos un plazo de vencimiento al 31 de diciembre pero tenemos un saldo como para seis meses de combustible entonces allí lo que tendría que hacerse es nosotros ya hemos en realidad el contrato vencía hasta el 30 de octubre nosotros hemos hecho una adenda con el proveedor y él solo nos ha aceptado hasta el 31 de diciembre por el cambio de gestión entonces lo que tendría que hacerse es ya estamos por provocar yo se me paso lo que tendría que hacerse es coordinar nuevamente con el proveedor para hacer una adenda y modificar el plazo hasta que se termine el consumo porque le podría ser cinco o seis meses como ya hay hay saldo suficiente el moto quincenales son ocho mil sores tal vez son quince mil sores es bastante manejable eso lo podemos coordinar pero a ver un favor si me podría pasar la obligación de las cámaras que se han instalado por supuesto claro se puede agregar la presentación combustible combustible y habitación algún otro contrato que quisieran que Pedro pueda explicar ya que será Pedro si respecto de los locales alquilados como están los contratos los locales alquilados hay algunos que se den ya Tarata no eso me piense en junio julio más o menos pero que se han exprimido a la fiscalía también hemos hecho la prórroga hasta marzo es un contrato ya solo le hemos hecho adentro como es arrendamiento la norma permite la renovación de todos los de todos los arrendamientos la normativa de conductaciones permite la renovación la fiscalía y fiscal tiene la expectativa de un local más grande la gestión entrante lo va a resolver como fue construido el servicio de la gente hemos querido entrar más allá de la propia oficina de desarrollo humano que están ahí en un piso y que se lo han hecho para eso pero no lo hemos evaluado tampoco hay una limitación sería un poco más de organización organización sí ahí tendrán que evaluar la reacción seguro y seguro los derechos adquiridos sí 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 hay un tema que quería comentar respecto a la al club terrazas y al centro promotor de tenis sería bueno que la procuradora está de vacaciones esta semana pero sería bueno que lo puedan hacer por favor con ella para ver los detalles nosotros nosotros cuando hicimos el nuevo convenio con el club terrazas se les cedió la sede de playa nuevamente se les amplió la sede de playa nuevamente y ellos después de un año de conversaciones nos devolvieron pues pacíficamente el espacio del centro automotor que lo habían tenido durante 25 años hay un informe que no estamos segundas que el término va a salir de la oficina de control interno ellos consideran que debió de repente hacerse de distinta manera cuál es el beneficio para la ciudad de haber vuelto a dar en concesión el espacio de la playa en este convenio o adenda hay algunas contraprestaciones por parte del club a la municipalidad la voz dice que de repente es insuficiente que no se estableció claramente los plazos de ejecución de algunas cosas sino los años o el la periodicidad en que debía hacerse por ejemplo el mantenimiento de la ciclovía detrás del centro promotor que la club terraza lo hizo entonces es un tema el cual quisiera con cargo de que lo puedan ver con la comunicaduría ha habido en este último mes un intercambio de comunicaciones con el club terraza diciéndoles que existe esta evaluación del OSI que nosotros estamos tomando esto para que por favor puedan aclarar algunas cosas y en vista de la magnitud de las cosas le estamos diciendo que esto podría ser podría ser resuelto ¿ya? nosotros por supuesto no estamos tomando ninguna decisión estamos dejando la situación para que ustedes puedan verlo el club aduce que algunas de las obligaciones que tenían como por ejemplo colocar baños y una cacheta de atención vecinal para dejar las tablas y guardería en la zona del estacionamiento frente al club de la playa la sede de la playa nunca tuvieron la autorización de la autoridad autónoma de la posta verde para hacerlo ahí nosotros le estamos diciendo muéstranos los documentos a través de las cuales tú solicitaste a la autoridad autónoma y no se te respondió estamos con el club siempre hay una buena relación para que nos dejaran la sede del centro promotor pacíficamente era un tema de bueno me vas a dejar la sede de playa que era el verdadero interés de ellos porque sus socios no veían tan propio el centro promotor a pesar que fue durante 25 años que se inició por ellos pero si sienten que la sede de playa era parte del club y había también una presión que sentían los directivos del club respecto a si iban a perder todo porque se les reducía el porcentaje del club digamos entonces después de un año de conversaciones con abogados ellos también algunos de los cuales ahora tienen puesto en estado muy importantes pensamos que era con ellos el doctor Blume el doctor Blume fue abogado del club antes antes de pero digamos buenos buenos abogados con los cuales hubo que negociar esto y pacíficamente ellos entregaron el centro promotor nunca hubo ningún problema el día de la de la estrella que hacemos nuevo fue el gerente de ese momento grudo blanco fui yo sábado un día en la mañana y todo fluyó pero perfecto no parece por el homónimo pero yo también dije de repente pasa algo pero no el tema fluyó muy bien y ahora ya es conservación hemos hecho estas acciones y veamos hacia la última semana de diciembre en qué situación está la carta notarial de ida vuelta para ver para ver esto y y conversar algunas otras cosas pero esto es algo que se ha dado en los últimos 20 días 25 días cuando sale el informe ¿Han habido algunas comunicaciones para hacerle Starbucks pero es algo que ha saltado digamos ahora la semana pasada esta semana también un documento al alcalde para que pasen a este cargo al alcalde porque claro esto fue aprobado en el consejo municipal pero mejor conversarlo después incluso los temas legales observados por la OCI no tienen técnica pero sí quería ponerse al tanto porque es un tema que no hay que ver ¿Cuándo se reincorporan las reguladoras de sus organizaciones? no estoy seguro si es el 1 o el 1 o el 19 o salió esta semana ¿no? después no sé si hay otro tema que hay no sé nosotros manejamos un cuadro consolidado de los contratos que lo llamamos permanentes porque se dan en el tiempo uno de los pueblos ponemos pero ¿qué hay ahí resaltante que podamos comentar? me preguntaron sobre algunos locales acá tenemos un contrato de de el alquilerio del depósito de obras públicas que lo tenemos en Barraco que solo va hasta en Catalino Mirada que solo va hasta el 10 de enero es un porte mensual de 9000 soles eso lo pueden manejar como el de las oficinas de Tarata ¿cuánto ves? el de las oficinas de Tarata hay un local de defensa civil también anquilado acá en ¿de qué palacio? Tarata está tenemos uno que vence en julio de 2019 que es solo el piso 13 y el piso 6 perdón el primero piso 11 que vence el 29 de agosto del 2019 que es un contrato que es antiguo y el piso 6 todos están en condiciones de poder renovarlo si claro son arrendamientos estos se arrendan sucesivamente en plazo máximo todo en plazo máximo en plazo máximo quisiera aprovechar hasta el día del señor de la botella si podemos ver para ordenar el tema de las obras las obras ¿Antonio? ah sí yo quiero pero los contratos son sí Pedro si me permites una pregunta respecto de los procesos que van a quedar en desarrollo para que se adquique la buena prueba el próximo año nos preocupa el tema de los los comités de selección porque están integrados por personas que probablemente no continúan entonces a los necesitaríamos si en ese caso hay procesos algunas obras que están convocadas y algunos procesos también que pueden no darse esa situación en ese caso lo que tendría que hacerse es hacer una prórroga del calendario y en ese interior y modificar la integración de los miembros de los ¿cuántos procesos estarán en esta situación? en mínimo ahí tenemos acá el tema de las unidades de una unidad de rescate que estamos visitando para la compañía de operos y la buena puerta presta para el 10 de enero ¿puedes explicar todos estos datos que nos han presentado? ahí empieza ¿no? no, esto es un número de convocatoria pero acá empieza desde no, no, no pero lo debo hay inversión los inversión ellos dicen convocatoria ya ya tenemos la licitación pública para la ejecución de la obra de mejoramiento de la avenida también este es el contrato de diagonal de la avenida diagonal en el caso de diagonal ya la buena pro está consentida estamos en la etapa de presentación de documentación para la firma de contrato este es el contrato de diagonal que ya se dio la buena pro y ¿qué día se tendrá mandado? está previsto para el día miércoles el último día para que presenta el contrato y el día siguiente se pueda suscribir bueno estamos coordinando con el proveedor para que pueda suscribir lo antes posible nos ha indicado que para mañana podíamos estar aquí de obra ¿quién se queda en verdad? aquí ah aquí no me han dado de Luisango Luisango sí han dado de la empresa Corporación Luisango ¿quiénes son los dueños? los representantes legales no los dueños eh pues podría alcanzar la información no regalos por ahí el del puente con San Isidro ¿cómo es? está acá ahí disculpe en el caso de la obra del puente de San Isidro que se llama el puente de la amistad ya está publicado igualmente con buena pro consentida y estamos en la misma fecha para la presentación de documentos y poder suscribir el contrato me gustaría en estos dos casos que están con los los dueños de la empresa o alguien que nos pueda dar una decisión allá yo justo ya veo la información acá le tenía ya los hemos llamado para la reunión del día de mañana que le había pedido ahí están los contactos se le pasa también ahora llegando a la oficina primero Carlos a un nuevo gerente municipal yo soy el viejo yo estoy colinando con Alejandro Moreno para estas reuniones con la gran fantatita y el día lunes me va a dar las fechas en cuándo podamos reunir con estos fantatistas lo que sí se han comprometido avisarnos para estar presentes en las entradas del terreno no se preocupen de eso el alcalde va a también invitar al alcalde entrante en alguna obra por lo cual no hay problema de eso en el caso ayer nos hemos contactado a raíz de la comunicación y ya ellos se han comprometido de venir mañana por la mañana aquí y ahí está la relación de las personas que van los contactos y las personas que van Alejandro viene Alejandro Moreno el gerente saliente de obras para que puedan verlo también ya ahí está por la mañana el puente está después tenemos la licitación de la licitación de semáforos para tres intersecciones en su proyecto de inversión pública y la buena prueba en este caso está prevista para el día 19 la próxima semana son tres intersecciones con semáforo son nuevos ahí ¿no es cierto? Galvez con Bolognesi Benz con Bolognesi La Paz con Che son tres más intersecciones con semáforo que se ha hecho la buena prueba para el día 19 para el día 19 de margen Oscar estamos dejando horas para inaugurar cada tres días ¿qué escuchaste? ¿qué escuchaste? está tres días podemos inaugurar el stop de materiales médicos que se tienen en los 14 recién soterrados se lanzó un paquete de cosas que se requirieron y uno de los items que fue el instrumental médico que lo decían lo hemos estado coordinando para retomar y ahorita está pendiente de que se le asigne el presupuesto luego viene el de cámara que ya lo habíamos comentado anteriormente que la buena prueba está prevista para hoy para mañana o sea hoy día la presentación es propuesta y mañana sería acá está lo que estábamos también hablando se suponera que se hubiera cierto ayer y hoy día se está revocando aquí tenemos igual el servicio de mensajería ahí sí si puede agregarle el punto de días que se va a extender le hago un cronograma estimado igualmente el servicio de mensajería la buena preparatoría y la persona con la que podemos coordinar el profesor luego tenemos lo que había mencionado se está comprando equipamiento de protección para los bomberos es un proyecto de inversión pública de presupuesto participativo una licitación por un millón de soles la buena prueba está prevista para el diólogo de diciembre y bueno y bueno y la decisión otro proceso de una unidad médica de rescate equipada una ambulancia especial para la compañía de bomberos que tiene su propia inversión derivada del presupuesto participativo de 800 mil soles en este caso en este caso la buena prueba está prevista para el 10 de enero casi a la situación que nos une Eduardo de repente los miembros ya no van a ser los mismos entonces ahí habría que modificar la conformación de los miembros del comité de selección y eso sería el otro proceso ¿alguien preguntó? acá estamos para continuar con el tema del vaso de leche que se hace todos los años y es obligatorio conseguir el proceso de inversión los contratos actualmente van hasta marzo pero ya estamos avanzando con el comité de administración del vaso de leche para poder dejarlo al menos listo ¿las representantes están unidades? sí el comité de administración es un tema que lo ve el desarrollo humano el masaje es algo chiquito había un bueno existe un servicio que nos requirieron de mejoramiento de un proyecto de mejoramiento del ingreso del museo del sitio de la huaca cubiana que ya están en el mercado la huaca cubiana tiene un presupuesto propio digamos y de acuerdo al convenio con el ministerio de cultura el ingreso por la concesión del restaurante y los ingresos por la venta de boletos y por el alquiler de los espacios para eventos va directamente digamos a un presupuesto a fondos que tienen que reinvertirse en la huaca en la huaca ¿eso de ahí tiene vencimiento? 10 años creo ¿y está por vencer? no se firmó en el 2000 antes que ese contrato no puede ser que hoy desarrollan los profesionarios y no se percibe ingresos por este lado ¿por qué? porque para el 10 estudiante en voz alta hablando los ingresos están en función digamos a un horario de almuerzo y hoy hay además de eso de alquileres para eventos y hay servicios nocturnos de ese yo me estaba refiriendo a la huaca al conjunto arqueológico al convenio el restaurante tiene un contrato si me dice que tiene un contrato automático una relación tenía una renovación automática pero prevé ahí un porcentaje por el ingreso bruto de la renta de la renta por el ingreso en general es un tema mixto o sea hay un monto fijo hay un mínimo fijo claro un mínimo fijo no perdón un mínimo en porcentaje y un monto fijo que tiene que pagar todos los meses pero como 20.000 dólares no sé pero en cultura no se han comentado de esa no escúchame es que cultura no maneja eso esto lo maneja logística no es probable que no lo maneje logística pero la forma de cálculo este eso te voy a enviar el detalle darles el contrato no 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 cultura economía está eso pero me interesa la opinión y cuando vente para ver si hay algo que la renovación va a estar en 2020 me parece le voy a dar el detalle exacto el contrato también está su porcentaje de la que pasa ahí ya se por donde viene explica a ver desde la directora de la huaca y es un tema para la directora de la huaca quien ha trabajado en la muni la hay que conocer la doctora Flores tiene una relación muy cordial con la doctora la doctora es arqueóloga nombrada por el ministerio de cultura pero la municipalidad a ella y a todo el personal de la huaca cuya cuenta el presupuesto que tiene la huaca también importante entonces hay una visión respecto de la doctora yo la conozco de todas las veces que he trabajado con la muni la doctora está trabaja más de 25 años en la municipalidad para el ministerio a la huaca de esa manera entonces hay una visión de ella respecto al tema de la concesión ahí está la mitad de los ingresos son del restaurante pero digamos que ella no simpatiza con la idea de que hayan actividades comerciales como ella es gozada yo creo que el tema puede venir por ahí pero cultura no tiene un tema contra el contrato el interés eso lo es el registro claro ella tiene el manejo del proyecto como tal en algún momento esto para que puedan ustedes analizar hemos querido poner un administrador del complejo arqueológico porque la doctora es una persona mayor muy mayor de 80 años pero no tiene la vida porque eso lo tendría que hacer el ministerio de cultura pero qué pasa en nuestro país los proyectos arqueológicos van de la mano con su arqueólogo y envejece y envejece y envejece y envejece no 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 pero lo que voy es que con la relación entonces cuando con el ministerio siempre hemos tenido relación excelente incluso Diana Álvarez Calderón antes de ser ministra trabajó con nosotros como asesora viendo temas puntuales y después fue ministra no era un tema sencillo tampoco de hacer algunos cambios porque funciona así en temas muy grandes a la doctora le hemos hecho entender que los ingresos son la mitad gracias al restaurante pero digamos que es un tema que yo no diría que ha cambiado de opinión respecto a entonces si puede venir por ahí algunas cosas que hemos cambiado por ejemplo el restaurante a veces hacía sus eventos en su terraza del restaurante y proyectaban alguna imagen comercial sobre la huaca pusimos en el tuste de la huaca un cobro comercial a la empresa que hiciera un evento ahí pero proyectara sobre la huaca de repente hay alguna otra cosa respecto a pagos a la huaca y hay algunas cosas en las cuales que no tiene que ver con los temas de logística pero en las cuales la doctora ha propuesto por ejemplo hacer un cerco de vidrio o algo de la terraza del restaurante hacia la huaca porque no se levantaba dos metros de vidrio en la conversación decimos pero no hay necesidad no hay necesidad no es que la gente levante la pierna en general y se meta a la huaca no es el subestino la huaca compra boletos le paga los guías contrata guías para recetas nocturnas nocturnas en las cuales hay un servicio municipal pero el tema ha estado cambiando bien se puede entonces este tema de la entrada de la huaca venía que está como venía que está Pedro en estudio mercado el tema del mejoramiento del servicio de el ingreso principal del museo de sitio viene porque ahí por ejemplo faltan baños el ingreso hay unos baños de la vuelta pero podía mejorarse el tema de los baños hay un tema del museo de ciclo de la huaca cubiana conversaba con el plan copesco el ministerio de cultura todos estaban de acuerdo y el gran problema y creo que yo no estuve el día de la transferencia de cultura el gran problema es que el terreno no está saneado el terreno no está saneado le dijimos al ministerio de cultura sobre la base de la ordenanza que tenemos en Miraflores delegame ministerio delega a la municipalidad de Miraflores que lo sané a nombre tuyo del ministerio no lo vamos a sanar a nombre tuyo hablamos con la ministra Álvarez Calderón con el ministro ¿cómo se llama? ¿el actor? ¿ah? ¿el actor de solar? ¿como lo estamos? ¿el director? sí pero la gente de planta del ministerio le dicen los ministros no lo hagas si tú si tú le deleas a Miraflores que Miraflores pueda hacer eso te van a pedir de provincias del Cusco y en otros porque en provincias no lo van a sanear a nombre del ministerio si no lo van a sanear a nombre de ellos entonces ante el temor de que pase eso nos estamos haciendo el aire porque el plan Copesco estaba dispuesto a pagar el museo de sitio en la parte de atrás no en la entrada hay en el plan Copesco creo que no hemos llegado creo que no hemos llegado a perfil pero se contrató una consultora para que haga un diseño del museo pero ahí se atracó por el tema de saneamiento y no sale los recursos por eso yo no voy a tener que retirar vamos a confiar con algo un de para que los que no están involucrados con el tema de dosis ya puedan ver sus temas capaces perfecto entonces vamos a concluir esta reunión con el museo